Siguen las ventas ambulantes en la Plaza de Armas de la Ciudad de Encarnación. Estamos acá. ¿De qué barrio, Marta? El barrio Fátima. Fátima, bueno. Sí. Marta, son prendas seminuevas. Seminuevas. Muy lindas las ropas, seminuevas, baratito estamos ofreciendo. Y aparte algunas otras cosas de manualidades. Sí, sí, también. Sí. ¿Esto haces vos, Marta? Yo hago, yo hago. ¿Y tu especialidad acá para mostrar? Y de todo un poco. Todo esto, mirá. Esto, por ejemplo, que son, estos son un cruci con pañoleta que se usa mucho ahora. Yo hago así. Es muy lindo. Hay estampados, lisos. Están los moños. Están los moños para nena con la muñequita de porcelana que nosotros hacemos. ¿Tienes? Eso es individual. Individual que yo... Esto ya más o menos algo de lo que quedó en la semana, la semana pasada. Sí, vendimos muchísimo, gracias a Dios, en el Día de la Madre. ¿Se puede decir el precio, Marta? Sí, se puede, se puede. Este, por ejemplo, este abrigo, mirá, de lana con un pielcito. Este, por ejemplo, te sale 15 mil. 15 mil. Está muy... Este puede tener este tapadito rojo. También este te sale 20. Y así. Un saquito acá, a ver. Después tenemos este, un saquito de oficina, mirá, muy lindo. Este te sale 30 mil. A partir de los 500 tenés lo que son captos y suculentas que están en las cajas de allá. Después ya tenés lo que son de temporada, a 3 mil y acá tenés. Esto que estamos viendo acá, ¿cuál sería? Este es la barombol. Esta está en 40. Esta que tiene 7 variedades en una sola, que es un mini jardín, tiene 70 mil. Después, esto tenés en 10. Esto en 10 mil. Claudia, esto es vos, ¿verdad? Eso es de nuestro vivero, en el barrio Santa Librada. Estamos entre Santa Librada y Pradera. Y ahí tenemos más variedades. Ahora lo que es el boom es el eucalipto de menta. Está bien sano la 30. Está la grande, 20 está la más chiquita. Después tenés así por allá, por la oficina. Diferentes artículos ofrecen en la esquina de Tomás Romero Pereira y Mariscal Estigarribia. Es una opción que tienen las familias en Carnacena para ofrecer sus productos. Diferentes artículos ofrecen en la esquina de Tomás Romero Pereira y Mariscal Estigarribia. Gracias.